Una treintena de artistas aficionadas de un taller de ballet se subió al escenario del Gran Teatro de Shanghái para interpretarlas a copo de nieve, en una actuación sorpresa que tuvo lugar tras la interpretación navideña del cascanoese realizada por el ballet de Shanghái. Este movimiento forma parte de un proyecto que busca atraer a más personas al mundo de las artes escénicas. Las 30 bailarinas fueron seleccionadas de entre más de 300 candidatas de todo tipo. A la prueba acudieron estudiantes, profesoras, oficinistas y trabajadoras especializadas en ciencia y tecnología. Con edades comprendidas entre los 8 y los 63 años, muchas de ellas no tenían experiencia en el mundo del ballet, por lo que han estado practicando durante dos meses. Estoy muy emocionada porque soy la más pequeña en el escenario y mi madre siempre me dice que he nacido para esto. Mi madre también dice que habrá muchas más oportunidades, esperando cuando crezca. He entendido por primera vez la dificultad de ser una bailarina profesional y actuar sobre el escenario. Hay que practicar miles de veces para conseguir una actuación que merezca la pena. La profesora de ballet, Xi Xiaowei, se ha encargado de formar a las 30 aficionadas, que han asistido a seis clases de más de 10 horas desde mediubre. Ya que las nuevas bailarinas contaban con diferente experiencia, la profesora redactó la danza Copo de Nieve para ellas. No importa si llovía o si había mucho tráfico, ninguna de ellas ha llegado tarde a clase. Además, algunas de las más jóvenes tenían que terminar sus deberes después de clase, y cuando les preguntaba si estaban cansadas o si vendrían a clase la semana que viene, siempre me decían que no había ningún problema. Estoy muy emocionada por esta actitud hacia el ballet. Estas bailarinas aficionadas forman parte de un proyecto que busca acercar a los aficionados a las artes escénicas. El proyecto Árbol de Arte es una gran iniciativa. Este año se centra en el ballet y cubre casi todas las partes que forman este arte, incluyendo la rutina de los bailarines, el diseño de escenarios, el vestuario y el maquillaje. Además, ha culminado invitando a un grupo de bailarinas aficionadas a que aprendan a interpretar la danza copo de nieve. Creo que este proyecto servirá para que la gente aprenda más sobre el ballet y tiene mucho significado tanto para la audiencia como para el desarrollo de este arte. El proyecto finalizó el pasado fin de semana con la interpretación del Cascanueces en el Gran Teatro de Shanghai. CGTN, en español.